Saludos, lo que pasó fue prácticamente una agresión y persecución organizada por parte de un grupo de personas que decían ser periodistas israelíes. Este periodista se llama Haim Edgar y trabaja para uno de los canales de televisión más populares y seguidos en Israel, el canal 12. En la práctica lo que ocurrió fue una trampa, una operación para hacerme ir a una de las sucursales del correo de la ciudad de Kefarsaba. Ayer recibí una llamada telefónica de alguien que me decía que había un sobrepostal esperándome en esta sucursal en específico. Por supuesto, por responsabilidad fui a recibir este sobrepostal. Tan pronto como entré en la sucursal, encontré que un grupo de personas me rodeaban y me fotografiaban, me filmaban prácticamente. En realidad estamos hablando de periodistas y no de activistas de derecha, como se dijo en otras partes. Eran periodistas israelíes. Él se identificó claramente con su nombre como periodista israelí y por supuesto conocemos a este personaje en la televisión israelí y a quienes estaban filmando con él también y parecen ser una parte de su supuesto equipo de prensa. Por supuesto, formularon acusaciones miles contra mí como periodista y de manera sistemática, intensiva y presionando como si estuvieran dentro de una investigación de campo. Esto es lo que sentí en ese momento. Este periodista afirmó que estaba difundiendo yo noticias falsas y calumnias sobre las prácticas del ejército israelí. Y cuando salgo de la sucursal de correos y me dirijo hacia mi vehículo estacionado en la zona para salir del lugar, él me persiguió con su grupo de camarógrafos durante muchos minutos. El incidente prácticamente pudo haber durado unos diez minutos más o menos, no lo sé, porque estaba bajo una amenaza real a mi seguridad y mi integridad física. Él me impidió entrar al auto. En algún momento tuve incluso que llamar a la línea de emergencia de la policía y grabé el incidente. Me interesaba grabarlo oficialmente diciendo que estaba siendo amenazada en tal sitio por un grupo de personas que decían ser periodistas. En cualquier caso, independientemente de los detalles de este incidente, esto se enmarca dentro de una política israelí sistemática de intimidación y un intento de silenciar e intimidar claramente a todos los palestinos, especialmente dentro de las zonas ocupadas desde 1948. Es decir, dentro de lo que se llama Estado de Israel, todo palestino que posee la ciudadanía israelí, como en el caso mío, en virtud de su presencia dentro de su propio país, pero que se ocupó desde el año 1948. Y por supuesto, soy de este auténtico grupo palestino que pertenece al pueblo palestino originario con todas nuestras aspiraciones en la práctica. El establishment israelí intenta con todas sus fuerzas impedir que salga cualquier voz que cuente otra narrativa que se oponga a la narrativa israelí. Esto es todo en resumen y por lo tanto, esto también entra dentro de la persecución a activistas políticos y dentro de la persecución a figuras religiosas y dentro de la persecución a otros periodistas que también fueron atacados, ya sea en el terreno o en las redes sociales. Desde el comienzo de esta guerra, prácticamente desde el primer día, he estado expuesta a una campaña intensa de incitación israelí, ya sea en las pantallas de televisión, en los sitios web de la prensa israelí, en los portales y en las redes sociales en general, por parte de activistas y periodistas israelíes, por supuesto. Sin embargo, a pesar de todo esto y a pesar de todas estas persecuciones, que también incluyeron a unos 200 palestinos que fueron arrestados en diferentes ciudades, desde la ciudad de Umel Fahm, en Nazaret, en Galilea, en el Triángulo, en el Negev, en diferentes regiones, con el pretexto de que incitan al terrorismo y que se identifican con organizaciones terroristas según los cargos que se les imputan bajo este eslogan amplio, grande y peligrosísimo y, por lo tanto, no estamos hablando aquí de un incidente que sea anómalo para lo que está ocurriendo en Israel en particular. En una frase final, los medios israelíes actúan como si fuera un ejército, lo que significa que transmiten la narrativa israelí oficial en su totalidad sin agregar nada. No hay interrogantes periodísticas objetivas ni profesionales sobre ello y, por lo tanto, no veo, por ejemplo, ninguna fotografía de ningún niño palestino, una mujer palestina o un bebé palestino del interior de la Franja de Gaza, ni siquiera del bebé palestino asesinado en el momento de su nacimiento como resultado de los continuos ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el primer día de esta guerra. Estas imágenes no se publican en absoluto en los medios de comunicación israelíes, ni escritos, ni visuales, ni de audio, y todo con el objetivo de reclutar a todos los seguidores para un proceso de lavado de cerebro también de las calles y de la sociedad israelí y dar una legitimidad incomparable a los crímenes cometidos por el ejército israelí contra los civiles, de lo que todo el mundo habla hoy dentro de la Franja de Gaza. Yo tengo mucha confianza en la importancia de nuestro trabajo periodístico y en presentar la narrativa que debe hacer un periodista cuando aprende los fundamentos del periodismo, para investigar la verdad de manera práctica. Y eso es lo que tratamos de hacer con toda transparencia, con todo profesionalismo y con todo respeto a esta honorable profesión, a diferencia de lo que pasó contra mí hoy. De hecho, me sorprende este nivel de decadencia en una persona que se identifica como periodista y, de hecho, aparece en la televisión israelí con el argumento de que es periodista y tiene muchos seguidores. Esta es una escena que también refleja los valores de cada cual. Permítame subrayar un punto muy importante, que es que trabajamos dentro del ámbito legal y legítimo. Esto significa que soy una periodista que trabaja dentro de los límites legales y legítimos de esta profesión. Y hago única y exclusivamente mi trabajo periodístico. Y no tengo ningún otro trabajo excepto mi mensaje periodístico. Y esto es lo que hacemos en el campo, en el terreno y en todas las intervenciones y en toda la cobertura que hacemos como periodistas palestinos en general. Y ahora estoy hablando de mí misma. Estoy cumpliendo con un deber periodístico profesional. Este es el único mensaje que estoy transmitiendo. Y cuando este mensaje parece contener algo que pone al desnudo las políticas que Israel no quiere que el mundo conozca, entonces el mismo Israel persigue a quien quiera que intente contar o transmitir otra historia, incluso en el marco de los medios de comunicación profesionales. De hecho, hay muchas violaciones, muchas restricciones y acosos al trabajo de los periodistas palestinos en general. Pero desde el comienzo de esta guerra y durante el último mes en particular, ha habido una escalada grande y peligrosa contra los periodistas palestinos. Incluso en lo que respecta, por ejemplo, al movimiento dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Por cierto, incluso cuando cubríamos como periodistas en la zona norte de la Franja de Gaza, en la frontera de la Franja de Gaza, durante las últimas semanas, desde el inicio de la guerra, estuvimos presentes en zonas donde se permitía a los equipos de prensa estar. Nunca, y bajo ninguna circunstancia, estuvimos presentes en un área prohibida o militarmente cerrada, sino que estábamos siguiendo las instrucciones que todo periodista está obligado a seguir. Hoy en día, las autoridades israelíes están tratando de promover que hay medios de comunicación extranjeros que incitan contra Israel y o bien que son hostiles a Israel o que están difundiendo mentiras o difundiendo sitios prohibidos para la concentración militar y exponiendo la seguridad de las fuerzas de Israel y exponiéndolos al peligro. Estos son los argumentos y estos son los pretextos, pero todos los periodistas extranjeros y palestinos que trabajan también con canales extranjeros, absolutamente todos, incluyéndome a mí, estábamos cumpliendo con las instrucciones legales desde los lugares donde se nos permite cubrir. Y por eso, este pretexto está totalmente rechazado y remitido de vuelta a quienes lo presumen dentro de las autoridades de ocupación israelíes. Efectivamente, hoy, durante una consulta telefónica del gabinete, se decidió aprobar las llamadas órdenes de emergencia, que incluyen impedir el trabajo de los medios de comunicación extranjeros, pero hasta el momento no se ha anunciado nada preciso al respecto, es decir, sobre los nombres de estos medios de comunicación o quien trabaja en esos medios de comunicación, pero el acuerdo ha sido aprobado. Hay una decisión de este tipo por parte del gobierno israelí hoy. Gracias por ver el video.